Bienvenidos a un vídeo más para mi canal Para mi canal Vamos a hacer una especie de liga que tendrá 10 jornadas 5 jornadas, 5 vídeos en cada canal Pero con Víctor Clemente Víctor va a lanzar en esta primera ronda Lanza Víctor, la para su gol Gol, 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 gol de Víctor Calza va a tirar y entra gol Clave del Zona Criface Ramú va a disparar a Cristian Dispara y le marca Va a tirar y entra, entra Salta Víctor, gol Gol, 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 gol Criface de nuevo Y entra, se pone por delante De nuevo Se le para para marcar a la zona de Crifayel Dispara y se lo para Fút penaltis pero a ciegas Esto es de lana pero está enrollado Y no se ve nada ¡A ver, por qué se van todas para allá! Strike 1 It was at this moment that Nathan knew He fucked up Strike 3 eliminado Strike 2 Gol ¡Ahora sí! Con el trato, belachao, 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 belachao No me tiras Zona Criface estuvo durante todo el puto partido Repitiendo la puta Lamantina, belachaato Y me está dando el puto coñazo editando, ¿vale? Soy señor Zulu de ediciones Te lo mereces Gol ¿Por qué me paro los penaltis jugando en esa ciega? ¿Y tú no me das ninguno a mí? Venga, te voy al del empate Ya que me regalaste uno, te doy Se le ha acabado el tío Está saliendo en aquella cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un momento Por lo cual Si te ganarás más por seis Más estos tres ¡HE GANADO LA LILLA! ¡Ay, pero que idiota! ¡Pero que no hay confirmación oficial! ¡Te he dicho no me quites la ilusión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gol en el minuto 90 100% falso, no real Segunda temporada a Liga ZC Pero eso ya de baloncesto, ¿no? No se lo merece